En la transmisión 24-7 de La Casa de los Famosos Cuatro, los fans fueron testigos de la intensa discusión que tuvieron Cristina Porta y Alfredo Adame. La situación generó incertidumbre entre los demás participantes y los millones de televidentes que sintonizaban el dialeti. Todo comenzó cuando Alfredo Adame estaba hablando de Wendy Guevara y su premio como ganadora de La Casa de los Famosos México. Fue en ese momento donde Cristina Porta intervino para decirle que estaba utilizando comentarios transfóbicos. Ante esta situación, la actriz nacida en España le dijo a Alfredo Adame que no hablara de esa manera de Wendy Guevara. Posteriormente habló de su carrera, asegurando que no vio ninguna de sus telenovelas y solo estaba en el dialeti por sus controversias. Tras un fuerte intercambio de mensajes, Alfredo Adame dijo que no conocía la carrera de Cristina Porta y que todos ya se habían dado cuenta que era una persona indeseable. Segundos después le recordó su carrera como actor, destacando que es el famoso con más telenovelas en todo el mundo. No vales absolutamente nada. Eres una persona indeseable. Eres vulgar, una mujer corriente. Yo soy Alfredo Adame, el actor que más protagónicos tiene a nivel mundial, le respondió Adame. Ante la pelea de Alfredo Adame y Cristina Porta, los demás participantes de La Casa de los Famosos Cuatro aseguraron que la española siempre se mete en discusiones ajenas. A pesar de los gritos prefirieron no intervenir y la discusión llegó a su fin. Ante la pelea de Alfredo Adame y Cristina Porta, los demás participantes de La Casa de los Famosos Cuatro aseguraron que la española siempre se mete en discusiones ajenas. Ante la pelea de Alfredo Adame y Cristina Porta, los demás participantes de La Casa de los Famosos Cuatro asegurados.